Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Nico Vizne, periodista de Yo Cómo, la sección gastronómica del diario Río Negro. Estamos transitando la segunda jornada del festival Yo Cómo, la primera serie gastronómica que hemos realizado desde el diario Río Negro, desde la sección Yo Cómo. Hoy, la fecha que está quedando, tenemos a nuestras espaldas la clase de Juan Gaceli, cocinero argentino, y vamos a invitar a todos a seguir sumándose a la programación. Hoy va a estar Emanuel Leiva cocinando dos recetas de bodegón para que las podamos aplicar en casa. Va a haber una clase de coctelería dentro de unos minutos. Los invitamos a participar y visitar el mercado de productores, donde hay más de 15 stands de grandes productos, de los cuales podés encontrar aceites de oliva ahumados, frutos secos, chocolates, destilados de gin y de vodka, y también, obviamente, los puntos de cerveza, los puestos de cocina y el wine bar. Y bueno, en un entorno maravilloso, hoy el día está realmente muy bueno, los invitamos a todas y a todos a venir.